Y mucha atención porque los bomberos de Girardota y algunos trabajadores rescataron a tres obreros que quedaron atrapados por lodo luego de presentarse un deslizamiento en una explosión de material de playa a orillas del río Medellín en esta población del norte del Valle de Aburrá. El hecho se registró cuando un deslizamiento sorprendió a tres obreros quienes en dos retroexcavadoras sacaban materiales de un lago de 40 metros de profundidad. Uno de los socorristas improvisó una balsa en una caneca plástica y rescató a uno de los trabajadores. Los tres hombres fueron llevados a un centro hospitalario donde uno de ellos se encuentra en delicado estado de salud.